¿Dónde estás? Hola, mujeres. Llegó la mujer del futuro. Hola, ¿cómo está esa Tiana Fernanda hermosa? ¿Cómo está esa muñeca linda? Bueno, muchachas, ahora sí, ya me encontré. Es que me pierdo conmigo misma, de mí misma. Gracias. Ok. Bueno, mujeres, qué rico, estamos en la mejor época del año, en la mejor época de mi vida. Gracias a la María por, ay, tan hermosa, divina, preciosa, yo te amo. Gracias por ayudarme, porque la verdad que necesito ayuda. Bueno, mujeres, 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 qué emoción, qué alegría, qué felicidad. Estamos vivas. Hoy estoy viva. Bravo. Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy muy bendecida y estoy muy agradecida con Dios porque un día más en este planeta Tierra, estamos vivos. Hay que darle gracias a Dios por la vida, porque es el mejor regalo que tenemos, porque realmente nos damos cuenta que de nada vale, nada vale más que la misma vida. Entonces, estamos, estamos muy contentos. Ay, muchachas, se me olvidó algo. Ay, no, 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 se me olvidó. ¿Dónde está? Ay, ¿qué hice yo eso? Ay, mira, pues, ¿dónde está? Muchachas, se me olvidó algo. No encuentro qué se hizo. Qué pena con ustedes, pero es que se me olvidó el vaso, el vaso de, el vaso para, para el agua y entonces me hace falta. Bueno, mujeres, qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus. La primera, esta semana en especial estamos trabajando, estamos trabajando la percepción y entonces ayer habíamos hablado de que la percepción está en el área cognitiva del cerebro. Entonces, nosotros habíamos dicho, tenemos tres cerebros, esos tres cerebros, hay uno que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro de los programas, de las, hola, ¿cómo está mi Viviana hermosa? Es el cerebro reptiliano y es el cerebro de, que actúa de acuerdo a la sobrevivencia. También ya sabemos que existe una curva donde nosotros emocionalmente hay unas etapas de las emociones donde esas emociones, hay una crisis y obviamente todos vamos a pasar por este proceso doloroso de, de crisis, de miedo, de rabia, de depresión, de depresión, de nuevos hábitos, aprendizaje, aceptación y finalmente vamos a salir triunfantes. La pregunta es, ¿en qué punto te encuentras de esta curva, muchachas? Es muy importante que ustedes sepan hoy en qué punto de esa curva se encuentran, porque ayer hablamos también, la vida es cíclica, el mundo es cíclico. Yo ya soy una señora de 54 años y por mucho que quiera, vestime de doncella, de princesa, de 30, no puedo, porque hay una realidad y es que ya soy una señora de 54 años. Que me comporte como una niña, eso es otra cosa, pero que soy una señora, soy una señora. Y que voy a, cada día voy a ir cumpliendo más años y que el proceso de la vida es cíclico. Nazco, crezco, me reproduzco y muero. Los hijos son pequeños, les entregamos todo nuestro amor, les damos todo nuestro cariño y los hijos crecen como ya crecieron ustedes, como ya Viviana creció. No, hay unas que todavía son niñas y yo estoy especializada en trabajar con niñas perdidas en el laberinto del pasado. Entonces, la percepción, la pregunta es, ¿cómo vamos a trabajar, María Inmélida? Entonces, esa, 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 esa percepción. La percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti. Yo, yo tengo que ser consciente de cuál es la percepción que tengo de mí. Y me he dado cuenta que la mayoría de lo que para mí significaba una maldición, que ahora estoy otra vez retomando el tema del libro de la maldición, lo que para mí era una maldición, que yo decía, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque cuando yo mejor estaba, se cayó la bolsa. Y hoy, muchachas, estaba mirando ese ciclo económico. Me gustaría saber, si les interesa saber esa parte de la historia atrás, cuando cayó la bolsa, en qué condiciones yo estaba. Y hoy, cuando vuelve y cae la bolsa, en qué condiciones estoy. Entonces, eso me confirma que la percepción tiene que ver con el criterio que tengo de mí, de mí, de la crisis, que tú crees que hay una crisis, que crees que se va a acabar el mundo, que crees que no, que esto es una cosa muy horrible, que es lo peor que te ha pasado, que es una cosa impresionante. Mujeres, todo es cuestión de percepción. Y yo sé que en este momento hay mujeres que estaban aquí arriba, cayeron y están en el perfecto hoyo y en el perfecto depresión y en la perfecta angustia, porque pensaban que el trabajo eran ellas, porque pensaban que la casa eran ellas, que el carro eran ellas. Y cuando yo entendí que yo no era ni carro, ni casa, ni beca, ni profesión, ni nada, y que me tocó de pasar de ser, se supone, profesional, contadora pública, titulada de la universidad, manejar un nivel en Colombia, a pesar de las circunstancias, veníme para acá, empezar a limpiar pisos. Y cuando caía la bolsa, yo como andaba limpiando pisos y acabé de venir de Colombia, que era en el 2001, y cayó la bolsa y cayeron las Torres Gemelas, para mucha gente fue una tragedia y para mí era como, ve, mira cómo se tira la gente de los edificios, y ellos por qué se tirarán, no entiendo, yo no entiendo. Y ellos por qué se tiran de los edificios y por qué se cortan las venas, y ellos por qué se matan. Si yo apenas estaba como, apenas como mirando que, es que ellos venían de una cosa alta y se cayeron. Y lo mismo pasa hoy, pero eso es lo que quiero, que también aprendamos a entender, que la percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti. Ahora, es muy importante saber que hay ciclos. Mujeres, es muy importante saber que hay ciclos. ¿Para qué? Para ubicarnos en el momento de la percepción. Y para eso voy a leer, porque de la única manera que nosotros nos estamos enfocando es con el libro. ¿Qué página estamos leyendo? Me están preguntando por aquí. La 128. Es la 128 que estamos leyendo de acá. Y ahí estamos y nos vamos a quedar hasta que entendamos esta parte. Bueno. Si me están escribiendo, muchachas, no las estoy leyendo. Pero yo sé que Viviana, ya llegó. Viviana, por acá me están escribiendo, que tengo varias pantallas, muchachas, perdón. Deme un segundo para yo poder ver. Espérenme, espérenme. Marimelda, concéntreseme, por favor. Listo. La conciencia está en tu área cognitiva del cerebro. Hay una armadura y es la armadura de Dios. Pero si nosotros no entendemos que hay un estado de una curva, la armadura de Dios, honestamente no te la vas a poner. Porque no lo crees, no lo ves y hay que hacer un proceso. Y si usted piensa, esta curva usted la tiene que entender, la tiene que entender para poder pasar al área cognitiva del cerebro. Porque mientras que usted esté en estado de depresión, mientras usted esté en estado de angustia, mientras usted esté en estado de desespero, usted no se vista que no va porque usted no tiene, tiene ceguera espiritual. Y es por eso que yo tengo que darme cuenta a quién estoy yo dirigida. Y yo le estoy dirigida, no a las mujeres que están aquí al nivel ya de las quinceañeras, que ya tengo quinceañeras, que ya hay líderes en el grupo, sino que me tengo que dirigir a esas mujeres que se cayeron en esta crisis porque yo ya me caí hace 10 años. Y ya en la curva de hace 10 años, yo duré 6 años acá. Ahora la pregunta es, ¿cuántos años piensas durar? Yo duré 6. Yo duré 6 años acá en depresión y apenas hace 3 años me estoy levantando y hoy estoy aquí en este punto. El detalle es que hay otros que cayeron acá y que están acá y yo me quiero dirigir a ti que estás acá, que estás en depresión, que estás en angustia, que estás en ansiedad y que tienes un criterio que dices, pero ¿por qué ahora que ya todo iba bien? Claro, hoy estuve mirando, hoy estuve mirando y realmente sí es una crisis muy grave, de verdad, no estoy diciendo que no hay crisis. Sí, es muy grave la crisis, pero todo va a depender de la percepción que tiene que ver con el criterio que tienes de ti. Todo tiene que ver con trabajarte interiormente y también hay unas fases y hay una fase y hay un proceso para esa caída. Y también hay un proceso que tenemos que entender. Mientras que hay una curva ascendente del coronavirus que todavía cada día va para arriba, va para arriba, y yo ya ni quiero ver número de muertos porque eso es una cosa aterradora. Esa curva que está hacia arriba, la otra curva está hacia abajo, pero nosotros tenemos que armar un equilibrio. Entonces voy a leer para poder entender qué es lo que, cuáles son las herramientas que voy a utilizar. Entonces, primero entendemos que si estamos en estado de depresión, si estás en estado de angustia, si estás en estado de desespero, si perdiste el trabajo, perdiste el esposo, porque grandes pérdidas de esposo van a haber ahora porque los dos están en la casa juntos sin plata en el bolsillo y mirando para el techo, yo creo que debe de ser un perfecto infierno, debe de ser un infierno. Con el hijo que se come la comida que duraba una semana y ya esos muchachitos están comiendo toda la comida y que no saben ahorrar, que no saben guardar, que no saben ser precavidos, que el otro está viendo los muertos y los muertos de los muertos de los muertos, amén, y que eso parece que le montaran y le montaran y cada vez que uno va y mira, cada vez los muertos son más arriba, los afectados son más arriba, el encierro está más arriba. Entonces, hay una curva ascendente en el coronavirus, pero igualmente nosotros estamos abajo. Es como que el coronavirus va así, nosotros vamos aquí. Mientras más alto son los muertos, más adentro entramos nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que estamos en estado de sobrevivencia. Estamos en estado de sobrevivencia. Y esto es la repetición de la repetidera, pero hay que entenderlo que estamos en este estado. ¿Cómo vamos a entrar al estado de la fe, de la esperanza, de la armadura de Dios? No te entienden, no te entienden, y por eso yo también tengo que entender que tengo que hacer un cambio en la forma de expresarme y en la forma de... Hay muchas mujeres en el grupo que están es así. ¿Qué vamos a hacer? Y nosotras, no, felices, andando para arriba y para abajo. Y la gente dice, pero ¿estás loca o qué? Claro, ya te entiendo, ya te entiendo, ya te entiendo. Qué pena, discúlpame si en algún momento me fui para otro lado, pero vuelvo. Porque ya entendí que mi trabajo es estar con las mujeres que tienen depresión, mi trabajo es estar con las mujeres que tienen ansiedad, mi trabajo es estar con las mujeres que están en el perfecto hoyo y decirle, sabe que no se preocupe, venga que aquí estoy yo, que yo ya viví, yo ya pasé hace 10 años, pasé esa crisis, me quedé 6 años ahí, venga que yo la voy a ayudar, venga que yo la voy a apoyar, que venga que yo la voy a acompañar. Ese es mi trabajo realmente. Entonces, tengo que darme cuenta que la percepción, que mientras tú estás en ese estado de sobrevivencia, tú no tienes el área cognitiva y yo no te puedo decir, venga, póngase la armadura de Dios y vámonos con Dios y con Dios. Vas a decir, pero cuál Dios, si no tengo que comer en la nevera, si no tengo que comer en la, si no tengo con qué pagar la renta, si me van a echar, si soy indocumentada. Viví 12 años aquí en este país y yo nunca conseguí papeles y ahora ni siquiera el gobierno me ayuda. ¿De qué me está hablando usted? Y yo, oh, sí, perdón, me equivoqué. Sí, yo sé. Lo que pasa es que yo me agarré de la armadura de Dios porque esta es una guerra espiritual, pero yo no te puedo hablar en este momento en esos términos. Porque no me lo vas a entender, no me lo vas a entender. Una persona que en este momento no tiene ni luz, ni gas, ni teléfono o tiene mucho dinero, pero no tiene paz espiritual. Está, que tenía tanto dinero, que vivía en un pedestal y se le cayeron los negocios y abrió 10 negocios y hoy no tiene nada y estoy mejor yo que no he tenido que ese que se cayó y que está angustiado y que dice, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde me pongo? Entonces, ahí es donde yo tengo que entender que la conciencia está en un área cognitiva y que yo mejor te voy a empezar a hablar desde esa percepción, desde la percepción de te entiendo, te entiendo. Y ya cuando me hables de tu problema, entenderte desde otra perspectiva, entenderte desde otra programación, me voy a parar desde otro punto de vista para poderte ayudar porque me doy cuenta que es un trabajo que yo también tengo que hacer. La percepción tiene que ver con el criterio que tienes de ti y de las situaciones, con las emociones que percibes. Obviamente, yo el trabajo lo perdí hace 10 años, pero es que esta soy yo, María Imelda. Usted lo acabó de perder. Yo no he perdido nada porque yo no hice nada en esos 10 años. Por lo tanto, no tengo el susto que tú tienes porque tú sí subiste, 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 subiste tanto y ahora te caíste. Y entonces, ahí es donde yo digo, claro, te tengo que entender, tengo que entender que estás angustiada. Claro, es que María Imelda, entienda que eso es otra percepción. Claro, 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 me tengo que poner en el zapato del otro, tengo que empezar a escuchar y decir, María Imelda, es que usted se vio así fue hace 10 años y usted se quedó 6 años atrás en depresión. Ahora tenemos un grupo de mujeres talentosas, ahora tenemos un grupo de mujeres como Luisa, como Luz, como Isadora, como Angie, como Viviana, pero es que esas mujeres han pasado por un proceso. Y yo no le puedo hablar a una mujer que acaba de tirarse del piso 13 al piso menos 5, háblale de talentos. No, no puedo, no puedo. María Imelda tiene que cambiar su forma de presentación de este taller. Ya, no más. Vamos a cambiar esta forma de expresarme porque ya nosotras no podemos seguir hablándonos a esa mujer talentosa. ¿De cuál talento me estás hablando? Si es una mujer que está por aquí en el tercer piso que se cayó de... Es que es como textual, o sea, es María Imelda. Entonces, ¿cuáles son las emociones que estás percibiendo en esa angustia? Esas emociones que percibes, las impresiones y la forma como captan las cosas, la forma como estás captando las cosas. Es una mujer que no hacía sino trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Preocuparse por su gimnasio, su gimnasio, su gimnasio. Afuera, afuera, afuera. Y ahora está encerrada en la casa, sin hacer nada, con los ánimos por el piso. Y como no tiene nada que hacer, me está viendo y está pensando, ¿viste? Yo a esa vieja la veía todos los días y me caía más mal. Y yo decía, pero qué es lo que ella hace todos los días, hablando todos los días a las 11.11. Entonces, pues ahora me toca vela porque pues no tengo más programa y no quiero ver noticias y no tiene otra opción sino verme a mí. Y entonces ahora, si entendemos, ahora sí ya nos estamos entendiendo tú y yo, porque ahora sí ya estoy entendiendo para que era que yo estaba trabajando hace tiempo para poder en este momento decirte, ¿sabes qué, mujer? Venga, 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 que yo ya pasé por eso mismo, venga, entre aquí con nosotras, venga, nosotras estamos preparadas, estamos fortalecidas y la vamos a ayudar. Venga, que aquí hay un grupo de mujeres que podemos ayudarte, acompañarte en este proceso, venga, entre aquí a la escuela, regístrese aquí, vea, entre, entre a esta página, es más, te la voy a colocar. Venga, entre, entre, entre aquí a esta página, regístrese y empiece un proceso de recuperación de esa crisis tan tenaz, empiece a entender que la conciencia está en el área cognitiva y que mientras que usted esté con ese estrés y con esa angustia y con ese desespero, usted no se va a poner ninguna armadura, ninguna se va a poner. Porque todo es un proceso. Entonces, también tiene que ver la sabiduría. Dios es el que da la sabiduría, no la da nadie más, solamente Dios. Pero en un proceso, donde estás en este momento, no me vas a entender. Entonces, yo también tengo que tener sabiduría porque hay una frase que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Yo entiendo que no puedo cambiar el virus. Yo entiendo que no puedo cambiar nada afuera. Yo entiendo que los muertos siguen subiendo y que hay una curva así, ascendente, que yo no sé hasta dónde va, porque eso es una cosa impresionante. Yo entiendo que hay una curva así y mientras están los muertos así arriba, yo estoy por aquí abajo y tengo mujeres que acaban de caer del precipicio y están en el perfecto infierno, debajo del infierno. Donde se olvidaron de tantas cosas que valen la pena y que les tocó volver y meterse abajo. Tengo que entender y tengo que saber que esto no se puede cambiar. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer que ya tengo que cambiar mi forma porque la escuela está adaptada para mujeres con depresión, para mujeres con problemas de angustia, para trabajar con mujeres que no tienen idea. O sea, se le perdió el trabajo y no tienen ni idea de qué va a hacer con su vida. Es como cuando yo dejé de ser contadora y dije, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida si yo no sé si no ser contadora? ¿Qué voy a hacer con mi vida si yo no sé si no hacer esto? Pero déjame decirte, mujer, que hay muchas cosas y hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero es un proceso. Y tienes que irte a encontrar con esa niña perdida en el laberinto del pasado, esa niña que la olvidaste y te fuiste por el mundo creyendo que afuera buscabas muchas cosas y resulta que no, no estaba afuera. Y hoy que estás en tu casa, estás que te morís de la angustia y estás que te morís del desespero y crees que es lo más horrible que te ha pasado y crees que es la maldición más grande y crees que es un castigo. Y déjame decirte que tampoco es un castigo. Entonces, yo le estoy hablando a esas mujeres, a esas mujeres y a las otras mujeres, porque ya son, ya es el grupo de unas mujeres y el grupo de otras mujeres. Ya le estoy hablando a las otras mujeres que nos vamos a ver, ya el video se va a terminar. Y sí me encantaría, de verdad, si me estás viendo y estás en este momento de angustia, en este momento de ese desespero, de decirte nosotros ya vivimos eso. Somos un grupo de mujeres, estamos aquí en la escuela cuántica mía, que ya vivimos ese dolor, ya vivimos esa angustia, vivimos todo eso que estás viviendo y que realmente si nos acompañamos. Yo pienso que esto es más un acompañamiento y también estamos trabajando porque la percepción tiene que ver con la sabiduría. Y entonces se supone que yo ya soy una mujer con 54 años de edad, que tengo que aprender a entender que los niños crecen y que yo tengo que entender que mi talento está en acoger a las personas con depresión, en acoger a las personas que tienen un árbol vuelto nada, que tienen un pasado, que hay una niña que está perdida en el laberinto del pasado y que yo tengo que ir, hacer un proceso cuántico, traerla hasta aquí, hacer un proceso del árbol, volver a retomar el tema del árbol, trabajar su árbol geneológico, ponerla aquí, integrarla con la mujer del presente y proyectarla la del futuro y proyectarla la del futuro y hay que hacer una tarea, son distintas fases, esto no es así de la noche a la mañana. Y luego cuando pase ese proceso, cuando pase ese proceso, entonces ahí ya dice, ah, ahora sí ya sé cuál es mi talento. Y cuando usted ya sabe cuál es un talento, entonces yo ya le digo, yo he terminado, te felicito mi quinceañera hermosa, hacemos una fiesta de quinceañeras y las quinceañeras ya tienen otro papel. Pero ahí, eso es lo que tenemos que nosotros aprender a entender, es esta curva la que van a poder vivir aquí en la escuela cuántica mía, es esta curva donde tienen que vivir, entran las mujeres que están en crisis, entran las mujeres que tienen rabia, entran las mujeres que tienen miedo, entran las mujeres que tienen depresión, y luego acá se recuperan y luego salen. Es un ciclo, la vida es cíclica y yo también tengo que entender que ustedes ya son quinceañeras, que ya son unas muñecas hermosas y que yo también tengo que aprender a crecer y entender que todo tiene su momento y que todo tiene un cierre de ciclo. Y hay que aprender a cerrar ciclos. Bueno, mujeres hermosas, te invito a que te veas este taller, es de la Escuela Cuántica Mía. Romper maldiciones significa recuperar el mando sobre tu voluntad, que ese fue el taller pasado. Y me encanta esta nueva perspectiva, claro, porque hace falta retomar a estas mujeres, claro. Es que yo estaba empeliculada con todas las estrellas y quinceañeras que tengo, pero tengo que entender que mi trabajo no es con quinceañeras, mi trabajo es niñas perdidas en el laberinto del pasado, hacer el proceso de jalas de quinceañeras y las quinceañeras ya van a ser otro proceso. Entonces, tenemos que madurar. Yo también tengo que madurar como coach, yo tengo que madurar como escritora, yo tengo que madurar como la que da las clases, porque tengo que entender cuál es mi propósito. Y ya me di, y lo tengo bien clarito, mi propósito es ir a ayudar a esas mujeres que están perdidas en el laberinto del pasado. Mi propósito es decirle a esa mujer que está, que dice que ya no sirve para nada, que ya no tiene talentos, que ya ahora qué va a hacer, que ya que trabajaba en la empresa de gerente y que ahora va a tener que ir a ser quién sabe qué, a esa mujer es que yo le tengo que hablar. A esa, esa. Para decirle, venga, entre acá, venga, entre acá, que aquí ya vivimos procesos, ya tenemos experiencia, ya tenemos testimonios, y venga que sí vamos a poder salir. Porque si yo salí de la última crisis, que fue hace diez años, ahora estaba mirando eso, pero esto se los dejo para mañana. Mañana, mañana, ah, bueno, ahorita ya voy a terminar el taller y nos vamos a reunir el grupo de las mujeres que estamos trabajando los talentos. Nos vamos a reunir ya después de este taller, nos vamos a reunir el grupo de líderes y vamos a buscar qué estrategia vamos a hacer para poder ayudar a estas mujeres que están en estado de perdición total. Bueno, mujeres, me gustaría que entraras aquí a la escuela cuántica mía, te registres, descargues, descarga gratis esta guía, descarga gratis esta guía de bienvenida. Si te sientes frustrada, si te sientes desmotivada, si estás en miedo, si estás en dificultades, si te sientes vacía y estancada. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Tengo una excelente noticia para ti. Podemos ayudarte. Suscríbete aquí mismo, aquí donde está, pasa, ahí está. Coloca tu email, coloca tu nombre, descarga la aplicación y tenemos un grupo de líderes que estamos dispuestas. De verdad, no estoy yo sola. Gracias a Dios. Ya estoy acompañada. Eso, eso. Bueno, mujeres, las veo ahorita. Chao, mis muñecas lindas. Chao. Isadora, te amo. Nos vemos. Chao. Ay, se me olvidó pasarle esto a mi papá. Qué pecado. Oh, my God. Bueno, chao. 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 Gracias.